Música Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda la maestra, la gran vidente de Santo Salud Soy maestra custeña de PISAC, Perú Y hoy les voy a hablar sobre los amarres sexuales para el mismo sexo Me llevo un caso en la cual un cliente me mencionaba maestra Yo tengo mi pareja, pero estoy justamente, me siento atraído por otro hombre Esta persona también siento que se siente atraído por mí Hemos tenido algunos roces, algunos intercambios de palabras Por ahí me ha dado a entender que también siente lo mismo que yo Pero siento que le falta algo para poder estar juntos Yo en este caso recomiendo realizar un trabajo de amarre sexual Porque el único interés lo que tú buscas es estar íntimamente con esta persona Simplemente lo que busca es saciar esa fantasía que tú sientas con esta persona En este caso no se podría realizar un amarre de amor porque no se vincula a sentimientos Recuerden que los amarres de amor son cuando existe un sentimiento O ha existido alguno por parte de las dos partes ¿No? Pero en este caso si tú deseas estar íntimamente con una persona Seas tu mujer y quieras seducir a una mujer El amarre sexual va a hacer que esta persona tenga el mismo deseo Tenga el mismo interés hacia ti Y de por ende sea pues ella quien tome la iniciativa de estar contigo De igual manera si tú eres hombre Y quieres tener una interacción, una fantasía Cumplir ese deseo con esta persona O que ya esta persona se decida de una vez para que estén juntos Entonces el amarre sexual va a activar, va a englobar todo ese deseo Toda esa atracción que tú sientes por esta persona Te va a direccionar para que sea él quien tome la iniciativa Para que tú ya no lo busques, para que tú ya no lo llames Para que tú ya no insistas o le hagas entender lo que tú deseas Sino que esta persona sea quien tenga ese deseo también por ti Y dé al primer paso a una relación íntima Los amarros sexuales no causan ningún tipo de efecto secundario Ni rebota en la persona Ya que están orientados simplemente a cumplir el objetivo de cada persona Que viene a ser intimar con esta persona Estar y cumplir su fantasía de esta persona No causa efecto secundario, así sea con magia negra Estos rituales se llevan a cabo con magia negra Para poder tener el dominio completo de la persona Para saber qué puntos claves tocar Y de esta manera poder atraerlo Y cumplir el objetivo que pide el cliente Si tú deseas atraer, conquistar, seducir a aquella persona Que hoy por hoy está en coqueteos Pero tú ya no quieres estar coqueteando Tú ya quieres llevar de una vez a estar con esta persona Te invito a que me busques ahorita mismo para dar solución a ese problema Para dar solución y cumplas esa fantasía que tú deseas Los amarres del mismo sexo no son obstáculos Así que te encuentres en otra parte del mundo Yo me encuentro en esos momentos en Lima, Perú Y desde aquí puedo realizar los trabajos a distancia Sin ningún tipo de problema Aquí lo único que importa es qué es lo que deseas tú Qué es lo que quieres tú Y en base a ello soy yo como trabajo Búscame, si deseas saber más sobre mis servicios Búscame mi página web www.lagranvidente.com O escríbeme al más 51-9567-6463 Es el único número que yo atiendo Y es la única página web que yo brindo a mis servicios Eso sería todo por hoy Le mando muchas bendiciones Hasta luego Hasta luego